¡Shh! Sí, dime. Berta, ¿dónde estás? Estoy con un asunto personal. Bueno, me da igual. ¿El reportaje? ¿Qué? Lo he dejado en tu mesa. O sea, que lo has dejado y te has ido. Muy bien, gracias. Sí, dime. Una cosa. ¿De estas? ¿Cuál es la entrevista? ¿La número seis? Sí, sí, es esa. En la carpeta de mi mesa, ¿no? Sí, la que tiene tu nombre. Pues no, esto no está. Ahí tendría que haber estado ya. Vale, ¿pero qué necesitas? Pues lo que necesito es que esté la presentación montada ya. Pero, espera. Eso es para la semana que viene, ¿no? Pero, ¿qué estás diciendo? Esto es para mañana. ¿Para mañana? Para mañana, pero... No estás aquí en dos horas, estás despedida, ¿eh? Es importante. Importante. No, 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 no. Hola, me llamo Berta y soy periodista. Debería estar en otro sitio, pero... Este es el teatro al que me traía mi abuela de pequeña. Y mañana lo van a derribar. Yo pasaba mucho tiempo jugando entre bambalinas. Tenía que grabarlo. Ojalá alguien salvara este teatro. ¿María Luisa? Mi tortuga de juguete, ¿pero tú qué haces aquí? ¿Hola? Es peligroso estar aquí. Van a derribar el edificio. ¡Volí el beso! ¡Volí elael! ¡Volí el naweto! ¡Volí elez! ¡Volí el atendí! ¿Esto es una broma? ¡Esto es imposible! ¡Imposible! ¡Imposible! ¡No, no, no! ¡No, no! Oye, ¿tú quieres parar? ¡Estás asustando a mi gatito! Oye, ¿tú quieres parar? ¡Estás asustando a mi periodista! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dile que le perdonas! ¡Dile que le perdonas! ¡Ahora sí que no puedo detenerle! ¡Gawa, gato! ¡Gawa! ¡Gawa Nikima! ¡Ya está! ¡Ya te ha perdonado! ¡A ver, a ver! ¿Estás entera? ¿No te falta nada? ¡Mira, mira, a ver! ¿Dedos? ¿Brazos? ¿Orejas? ¡Menos mal! ¡Gato, está bien! ¡No, si digo la cámara! ¡La cámara está bien! ¡Que no está rota! ¡Toma! ¡Toma, Berta! ¡Tu cámara! ¡La vas a necesitar! ¡Este va a ser el reportaje de tu vida! ¿Estoy soñando? ¿Me he vuelto loca? ¡Sí! ¡Digo, no! ¡Oye, que yo con locos no quiero...! ¡Ah! ¡Lo dice por nosotros! ¡No, no, no! ¡Espera, espera! ¿Estás grabando? ¡Puedes vernos porque has pulsado! ¡El desadultizador! ¡El desadultizador! ¡Es uno de los mejores inventos de gato! ¡Con él, los mayores pueden ver el mundo con la imaginación de un niño de 7 años! ¡Puedes ver robots, monstruos, tortugas voladoras! ¡Y puedes vernos a nosotros, Big Blue Cat y Mortando Malone, detectives imaginarios! ¿Detectives imaginarios? Me encanta que me hagas esa pregunta Pues mira, todo empezó una mañana cuando yo... ¡No, no, no! ¡Gato, no! ¡Nada de peluches cuando estamos a servicio! ¡Vamos, dame, dame un besito y ya está! Eh, yo me tengo que marchar. Lo siento, pero no tengo tiempo. ¡Tiempo, dice! Nosotros tenemos tiempo de sobra. Te podemos dar un montón. Piénsalo. Es la entrevista de tu vida. ¿Cómo que entrevista? No, 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 no. Yo no tengo tiempo para entrevistas. ¿Por dónde íbamos? ¡Ah, sí! ¿Qué es un detective imaginario? ¿A qué tipo de calaña se enfrenta? ¿Qué casos hemos resuelto? ¿Los detectives imaginarios? ¿Qué misterio es este sí? Los calcetines no aparecen Y tu mamá te dice siempre Nunca encuentras nada porque no eres ordenada ¿Pero sabes una cosa? ¡Es mentira, mentira! ¡Todo es pura fantasía! Tu cuarto está habitado por seres Desalmados, asquerosos, repugnantes Son las pelusas mutantes Solo comen calcetines de todos los colorines ¡Qué mona! ¡Que no! ¡Que solo comen un calcetín de cada par! ¡Bueno, da igual! ¡Luisito es el malo del pueblo! ¡Luisito! Todos le temen y pasan apuro ¡Cabe un Luisito en mi cono! ¡Luisito es muy malo! ¡Es el niño más duro! ¡Pero ¿sabes qué? ¡Es mentira! ¡Todo es pura fantasía! ¡Luisito llora y se espanta! ¡Porque tiene miedo de los fantasmas! ¡Qué tonto! ¡Todo el mundo sabe que los fantasmas no existen! Sí, no existen, claro. Oye, eh... Tengo que irme. Ahí fuera tengo problemas de verdad. ¿La ves? Mmm... Problemas de verdad. ¡Sí! Nosotros tenemos una h-enemiga. ¡La portera gruñona! Parece solo una viejecita, ¿verdad? Eso crees tú. Pero es un maléfico plan. El mundo entero fregar. Para que nadie lo pueda. Pisar de nuevo jamás. Fregar el mundo entero? Pero si eso es imposible. ¡Exacto! Lo imposible es nuestro negocio. ¿Cómo te preparas para la imaginación de una niña pequeña? Recuerda, ¡La mochila jetpack anticastigo! ¡Casco repel insultos! ¡Venga, insultame! Pero Mortando, cállate un segundo, por favor. ¡No puedo irte! El robot número 5 que te hacía los deberes. Vaya, eh... Muy bonito... Número 5. Sí, y claro, la máquina de decir voy. ¡Voy, voy, 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 voy! Vale, dale, ya, ya. Y el último recurso para los casos muy, muy extremos, como este, el arma definitiva. El pompero. Nunca falla. Sí. Recuerdo que me encantaba jugar con pompas. Y ahora en exclusiva para ti vamos a acudir a nuestra máquina especial para estar completamente concentrados en nuestra verdadera y única misión. ― Gato, yo primero. Gato, no vale empujar. Aquí esperamos la llamada de los niños. ¿Ya? ¿Eso es todo? Sí Esperar la llamada de los niños ¿Pero tienen vuestro número de teléfono? Eso no importa, vale con que marquen cualquier número, el que sea Pero oye, si tú no hablas No entiendo Toda esta máquina es para que básicamente os sentéis a esperar a que suene un teléfono que no tiene número ¿Qué significa básicamente? Pues que no hacéis más, que no hacéis otra cosa, ¿no? Pues básicamente no, no hacemos otra cosa Pero lo hacemos súper bien, mira ¿Y qué pasa si un día el teléfono no suena? Imposible, Gato revisa la máquina permanentemente El teléfono comunica con todos los niños del mundo 384... 700... no, 300... muchos días al año Ya, ¿pero qué pasa si un día los niños no llaman? Si los niños no llaman, pero eso es lo que hacen los niños todo el día Comer galletas y llamar a los detectives ¿Cómo van a imaginar aventuras fantásticas si no? Eso es, como si dejaran de ponerle almohada debajo de los dientes al ratoncito Pérez Mortando Están a punto de llamar, lo sé Mortando, no parece que vaya a llamar nadie Claro que sí, lo que pasa es que hay que darle tiempo ¿Cuánto tiempo, Mortando? Yo no tengo tiempo Nosotros tenemos tiempo para ti, todo el que quieras No me puedes dar tiempo Déjalo ya, Mortando Erais mis amigos imaginarios, antes creía, pero... Es que ya no soy una niña Gato, ¿tú estás seguro de que el desadultizador funciona? No ha sido buena idea traer a un mayor a la sala de teléfonos No cree que vayan a llamar, no tiene tiempo, no cree en nada Míralo Es ella ¿Qué? Ella ha roto la máquina ¿Yo? Oye, no soy yo la que se sienta a esperar a que le llamen para vivir fantasías que no le importan a nadie Tienes razón, Gato Ya no nos necesitan Puedes irte si quieres, Berta La entrevista ha terminado Sí, lo siento, es mejor que yo me voy Tampoco tiene sentido para ti buscar nubes con forma de animales Son solo nubes O dar vueltas sin parar hasta marearse ¿Te acuerdas de eso, Gato? Eso le hacía reír ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Nos vas a olvidar para siempre? Vamos a dejar de existir de golpe Gato, ¿nos va a doler? Pronto seremos solo un recuerdo Como cuando jugábamos a piratas con la abuela ¿Te acuerdas de eso, Gato? ¿Mortando? 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 ¡Mortando! Gato, estás ahí Menos mal Gato 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 No ¡Mortando! 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 Mortando! ¡Mortando! 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 Gracias. Me encantaba jugar a piratas. Me encantaba jugar a piratas. Lo siento, pequeño. Estamos muy ocupados. Prueba a llamar a Batman. Pero, Mortando, ¿qué haces? No tenemos tiempo. Pero si os acaba de llamar un niño. Los niños llaman todo el rato. Ellos no son el problema. Estamos a punto de resolver un caso imposible. ¿Un caso? ¿Qué caso? El tuyo. ¿El mío? Pero si yo no os he llamado. No. ¿No? ¿Seguro? Seguro. Vaya, ha debido de ser un error. Nos parecía que alguien necesitaba desesperadamente nuestra ayuda. ¿Te refieres al teatro, Mortando? ¿Es eso? Pero el teatro no lo podemos salvar. Este teatro es mi infancia y tenía que despedirme de él. Pero es demasiado tarde. Afortunadamente, lo imposible es nuestro negocio. ¿Qué tal? ¿Cuál es? ¿Qué tal? No tengo ni la menor idea, solo soy un perrito delictivo. No tengo ni la menor idea, solo soy un perrito delictivo, solo soy un perrito delictivo. No hablamos en tortugas gigantes, no jugamos con peluches. Dame, dame, dámelo. 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 ¡Gracias! 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 ¿El imaginario está deprimido porque tu padre no puede verme? ¿Algo grande y misterioso te hace llegar siempre tarde al colegio? ¿O estás harto de los viajes que nunca llegan a ningún sitio? En Blue y Malone, detectives imaginarios, sabemos que ser niño no es fácil. Si nos necesitas, marca cualquier número a la par en tu teléfono y acudiremos volando. Recuerda, 588-346-7712 o cualquier otro número. Lo imposible es nuestro negocio. Lo imposible es nuestro negocio. Lo imposible es nuestro negocio.